Mi nombre es Gabriel Chayle, soy argentino, artista visual, dibujante, pero principalmente soy escultor. Mis influencias son varias, principalmente la cerámica arqueológica del noroeste argentino, donde yo nací, y también la historia del arte, como en general me interesa. En The Single les estoy mostrando una exposición que se llama Dónde están los herederos de esta forma, y todo se centra en un autorretrato, que es la escultura principal, que le da mucha importancia al cabello, y las piezas que están alrededor cuentan un poco la historia de esto. ¿Cuál es la escultura principal? Y para mí era importante poder pensar la identidad desde ese lugar. ¿Por qué los pelos? Porque es una obsesión que tengo hace muchos años, me gustan mucho los peinados, y pienso que el peinado guarda una información sobre la identidad y sobre la transformación de la identidad. ¿Por qué? Ahí está. Bien.